Oh, no podemos preguntar esto, carnal, la migración me lleva a Egipto otra vez O sea, tú te ves súper bien con barba Yo dije, me estás escribiendo, pero después me rompe el corazón ¿Tú aceptarías ser la segunda de un hombre árabe? ¿La segunda esposa? Si fuéramos dos y dos, claro que sí, yo con otro esposo y él con otra mujer, a lo mejor Hermanos, bienvenidos a Arandas, Jalisco Hermanos, el día de hoy nos encontramos aquí en Arandas, Jalisco Uno de los pueblos de los altos de Jalisco Aquí en Jalisco también otra vez Es uno de los pueblos que yo lo visito por primera vez Y vine por una razón muy fija Que me dijeron que aquí voy a encontrar las mujeres más hermosas de todo México Y como ustedes saben, hermanos, que yo estoy buscando mis siete esposas Tengo siete esposas, viene el día de hoy solo Vamos a ver por qué dicen que las mujeres de los altos de Jalisco son las mujeres más bonitas Vamos a grabar ahí, ¿no? Pero son las mujeres aquí en Arandas Ofrecen solo belleza o ofrecen inteligencia, educación y muchas cosas Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy Así que vamos a ver qué opinan las mujeres Porque también hay muchas mujeres de aquí que salen en Miss México, Miss Universo La neta, desde que llegamos, muchas mujeres muy lindas, altas, fueras y todo Pero me siento bien chavarro aquí, yo caminando aquí con las mujeres Yo creo que no voy a encontrar una novia aquí el día de hoy Así que, bueno, no se olviden de dar like, suscribirte Y vamos a ver qué vamos a encontrar en Arandas, Jalisco Ok, el día de hoy estamos con... Fátima Ok, Fátima Fátima es un nombre árabe Sí Me gusta mucho los besos árabes Bueno, yo vengo de Egipto Quiero saber que desde... Yo llevo cinco años viviendo aquí ¿Por qué dicen que las chicas de los altos de Jalisco son las chicas más bonitas? Pues básicamente todas las chicas son bonitas Empezando por ahí Ok Pero aquí tenemos una esencia muy mexicana Muy especial Sí ¿Por qué los altos de Jalisco? Muchas fueras, altas ¿Por qué esta? ¿De dónde viene esta mezcla? La verdad no sabría bien Ah, sí me hizo mi papi Oh, ok Dicen que aquí vienen muchos franceses en el pasado, en la historia Vienen muchos franceses, muchos españoles Sí Aquí en Guadalajara, en Jalisco en general También ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 16 años Oh, no podemos preguntar esto, carnal La migración me lleva a Egipto otra vez No, pero tú como una mujer muy guapa, muy joven ¿Qué es lo que tú buscas en un hombre? Ay, pues yo que me trate bien primero que nada Porque si hay unos hombres que dicen No te pases, o sea, me trata como algo que no soy Yo merezco más Ok Pero, por ejemplo, con un hombre que te quiera acercar Y quiera hablar contigo ¿Qué es lo primero que tú ves en un hombre? Pues, obviamente Tu primera impresión es el físico Ok Y ya después, pues, en la conversación te va llamando la atención Ok A ver, ¿cómo te gustan a ti? Güeros, morenos Como el que tengo Ah, como el mío Ok Pero, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Boca de chocolate, mucha leche, mucha leche, boca de chocolate Altos, moreñitos Ok ¿Por qué no? Gordos, flacos, barba, sin barba Eh, da igual Ok Con que me traten bien Con que tenga buen trato Bonitos sentimientos Ok Con eso ¿Quieres poner tu Instagram, tu Facebook, lo que sea? Mi Instagram es guión bajo, FatimaHL14, guión bajo Y mi TikTok es soy FatimaHL14 Eso es todo Muchas gracias Muchas gracias Ok Ok, ¿estamos con? Valeria Ok, ¿cuántos años tienes, Valeria? 16 Todos están menor de edad Arbano Todos están menor de edad Este video Me lo van a bloquear Ok A ver, ¿por qué dicen que aquí en Arandas? Y aquí lo llaman Alteñas o lo llaman Tapatías Alteñas Alteñas Es, el Tapatías es de Guadalajara Si no, Guadalajara es Tapatías, aquí Alteñas Alteñas Ok ¿Por qué tú, por qué dicen que aquí son las chicas más bonitas de México? Pues, siento que cada quien tiene como su esencia Y aquí destacamos mucho, de hecho, por concursos de belleza En Arandas es una tradición que se reina, en serio Ok Entonces, siento que eso hace que resaltemos más Porque, o sea, obviamente no hay mujeres feas Todas somos muy bonitas Pero, pues, cuando estamos en este tipo de cosas Se resalta muchísimo más Ok, a ver, platícame de esto, lo que tú tienes Yo, yo soy Teen Universe Petit Arandas Ok Este, próximamente voy a participar en otro certamen Para Teen Universe Jalisco Ok ¿Qué es lo primero que tú ves en un hombre? Yo, lo primero Que esté guapo Ok Porque los sentimientos no se ven hasta que lo conoces Ok Eso no se ve Ok ¿Qué es guapo para ti? Guapo para mí, no sé, no tengo un estereotipo Como que diga, ay, me gusta que sea así, 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 ¿no? O sea, simplemente se me llama la atención Que esté guapo Ok, a ver Tú estás sentada aquí en el centro Y pasa un hombre ¿Qué? Ok ¿Cómo sea este hombre que te dices, oh, wow, qué guapo? Me gustan altos Ok ¿Qué es alto para ti? Pues mira, yo soy muy chaparra, así que con que me quede más alto que yo Todo bien Ok Ok Y cómo te gusta a ti, a ti, cómo te trata un hombre Es mucho aire ¿Cómo te gusta a ti, cómo te trata un hombre? No sé, que sea muy lindo Lleva los tacos Obvio Llamo de flores Mariachi Tacos y llamo de flores Con eso me conformo Con la comida, ya la saben, con la pura comida En Instagram me estoy como Vale y un bajo Qué belloso Y pues es la única red que uso Ahí está Lo mandan En Arandas, Jalisco, pueden encontrar a este tipo de hombres No las cerquen Porque son peligrosos Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Mi nombre es Luis Pero me pueden decir Sofía Ay, babosa El día de hoy estamos con? Aquí con Jalisco Arandas Eso es todo, ¿este? Antonio Coronado Eso es todo ¿Por qué dicen que las mujeres de Arandas son las mujeres más bonitas? Porque son de la tierra colorada, aquí es roja Ok ¿Usted qué opina? Pues porque todas son hermosas, todas las mujeres aquí de los altos de Jalisco Ok A ver, ¿a ustedes cómo le gustan las mujeres? Güeritas ¿Cómo son? Lo que caiga Lo que caiga Eso es todo A ver, ¿a ustedes cómo le gusta? No, pues todos son hermosas, todas las mujeres Más porque aquí tenemos las mujeres más hermosas De ojo azul, verde y todo eso Muy hermosas Altas, delgaditas De todos los tamas Y de todos los tamas tenemos Sí, invitan a la gente que vengan aquí a Arandas Sí, sí Vamos que vengan aquí a visitarnos aquí al pueblo de Arandas, Jalisco Para que conozcan esta región muy hermosa, muy teclera ¿Y cuándo es la fiesta más grande de Arandas? De enero De enero De enero, se pone Se pone bueno Sí, se pone bachín Eso Gallos, pelé de gallos y carripeos Y mucho Mucho alcohol Mucho vino Sobre todo en la fiesta de septiembre 16 de septiembre Aquí le nombran la cantina más grande del pueblo En todos los lugares se vende el vino aquí públicamente Oh, eso es todo Bueno, muchas gracias Que disfruten su día Ok Muchas gracias Ok, el día de hoy estamos con Regina Mucho gusto Mucho gusto Porque yo vengo desde Egipto Y así me dicen que Las mujeres más bonitas de México Están aquí en Arandas ¿Por qué razón? Yo creo que somos muy vanidosas Somos muy dedicadas a arreglarnos A esforzarnos en vernos bien Y porque se dice Que la mayor Bueno, la mayor parte de los españoles Llegaron aquí Ok Y fue de donde Pues sacamos quizá rasgos de ambos lados ¿Tú sabes que antes que los españoles llegan a México Los árabes se fueron a España de 800 años? ¿De verdad? No sabía Tal vez somos brimos y no sabemos ¿De verdad? Sí Pues 800 años en un país como España O sea, claro Se casaron O sea, hacemos mucha mezcla También Guadalajara Es un nombre árabe Que es Que es Que es Valle de Viedras Así se dice en árabe Ok Ok Tú como una mujer Alteña No tapatía Alteña Si no, así se dice Sí ¿Qué es lo que más Te interesa en un hombre? La educación y sus valores Principalmente Ok Yo creo que un hombre que Por ejemplo, en este caso De los perritos Para mí una persona Que no respeta a un animal Un hombre que no respeta a un animal O que no quiere un perrito O que no tiene Esa sensibilidad Para mí No va a ser un buen hombre Entonces sí Principalmente los valores Lo que le guste Que tengamos gustos en común Porque Dicen que por los opuestos Se atraen Pero En mi caso Definitivamente no ¿O físicamente? Físicamente Uy, pues me gustan Más altos que yo Ok Me gustan De cabello negro Tengo un patrón De cejas gruesas Siempre me han gustado Los hombres con cejas gruesas Físicamente la verdad no ¿Con barba? ¿Sin barba? Sin barba ¿Sin barba? O sea Tú te ves súper bien Con barba Yo dije Me estás escribiendo Pero después me rompe el corazón ¿Tú aceptarías O das la chance A un extranjero Que viene de Europa De Estados Unidos De Canadá De Egipto Que sea tu novio ¿O estás cerrada más de que Ay no A mí me gusta alguien de mi cultura Y ya Yo creo Que sí Siempre y cuando Estemos dispuestos A respetar Porque yo siento que No somos tan diferentes Porque al final del día Pues somos humanos Y Tendremos culturas diferentes O costumbres diferentes Ajá Pero Pues lo lógico ¿No? Yo creo que Por ejemplo Tú que vienes de Egipto Lo que está bien en Egipto Es mal aquí en México Ajá Yo creo que es mal aquí en México Es muy bien en Egipto Pero yo quiero pensar que Hay cosas que universalmente Están bien Ajá Y están mal Él me explicó Cómo Yo creo que reprimir a la mujer Está mal en todas las partes del mundo Ahí le va la pregunta ¿Tú aceptarías ser la segunda De un hombre árabe? ¿La segunda esposa? No Porque mi pensamiento No está formado de esa manera Yo creo que Si fuéramos dos y dos Claro que sí Yo con otro esposo Y él con otra mujer A lo mejor Ajá Pero Pues la pregunta viene Porque serían dos mujeres Y un hombre Ajá Porque eso Lo que tú dijiste Que lo que es malo para ti Es bueno para mí Lo que es bueno para mí Es malo para ti Allá es bien visto Sí ¿Se me explicó? Todo cuenta ¿No? Sí, sí Todo cuenta ¿Cómo la gente te puede seguir En tus redes sociales? Estoy en Instagram Como Regina Dolores 14 Y en Facebook igual Regina Dolores Ok Muchas gracias por tu tiempo No, por nada Que estén muy bien Y ojalá que te sigas llevando Una bonita impresión de arandas Gracias Bueno, el día de hoy estamos con Naymarelli 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 Ok ¿De dónde es? No sé Inventado yo creo ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Dices? Ay carnal El camarógrafo Nos vamos todos al bote Bueno A ver ¿Por qué dicen que las mujeres De los altos de Jalisco Son las mujeres más bonitas De todo México? Pues es un rumor Que ha habido siempre Yo creo que no es rumor Es cierto Ok Pero no solamente por el físico Sino que en general Todas las personas de los altos Se identifican por ser personas Muy amables Vaya Y pues el físico También cuenta mucho En especial en las mujeres Sí A ver ¿Qué es lo más que ves en un hombre? ¿En un hombre? Sí Yo creo que la inteligencia Ok Sí Bueno, claro El físico es importante Pero yo creo que la inteligencia Es primero Ok A ver Tú escríbeme Tu hombre ideal Pero miénteme mucho Te miento mucho Mucho Ay no ¿Cómo te gustan a ti? Altos Ok Altos Pues en color de piel No tengo como un preferitismo Vaya Es el que sea Pero que sean altos Inteligentes, claro Ok Pues no sé No tengo como un estereotipo fijo Tú no andarás con un hombre Más de chaparro Chaparrito Pero tiene mucho A lo mejor sí Porque llega y pasa Ok Pero a mí de gustarme Altos Altos más que tú Sí Porque yo soy muy alta Entonces para encontrar a alguien alto Está complicado Yo vengo aquí y me parezco inano Todas tan altas la neta O sea yo mido 1.70 Sí ¿Y cuánto tú mides? 1.73 más o menos Mira eso es lo menos Físicamente es muy importante para ti Te gustan que sean trabajadores Ay sí Tienen carrera Sí Pues yo siento que no se basa tanto en una carrera Sino que Que tengan metas Vaya Creo que eso entra en la inteligencia El ver por ti mismo El futuro Que tengan metas establecidas Que un hombre sabe lo que él quiere contigo Ajá Que sepa lo que él quiere En su vida también Claro Háblame de las fiestas aquí Hay muchas fiestas Y me han hablado también Me han dicho Que a veces Las mujeres caminan en la calle Y lo tiran como florecitas Cuando es muy bonita ¿Eso es cierto? Sí Cuando Pues primeramente en las fiestas En las de septiembre Está aquí lleno O sea lleno No se puede caminar ¿Tú te casarías con un árabe? Uy no lo sé Pues sí Está muy padre como el conocer Gente de fuera Yo amo tener nuevas experiencias Conocer gente nueva Y a lo mejor y sí A ver Platícame un poco Que me han dicho Que aquí En los altos de Jalisco Hay muchas mujeres Que son Miss Universo Que son Tienen Miss México También Y cosas internacionales De hecho yo voy Para un certamen nacional Ok Pero Hasta noviembre Pero si ahorita Estoy representando Jalisco Si gano Sería Representar México Ok Esas competencias De Miss Miss México Miss Universo ¿Es depende más De la belleza? ¿O hay otras más cosas Atrás de esto? No Ahorita ya Pues es muy diferente El tipo de evaluación Y pues los estereotipos Más que nada Porque estereotipos Vaya Ok Pero no No son como los La belleza La belleza Cuenta mucho la inteligencia Como seas Como mujer Y pues varios aspectos No solamente es la belleza Que claro Es importante Porque es un certamen de belleza Pero también cuentan Otros aspectos Sí Sí, sí O sea La belleza es muy importante Para la inteligencia también Sí Eso Ok Una mujer debe ser muy inteligente también Sí No es nada más Con belleza Con eso Y más porque Eres una figura pública Y hay personas que te toman Como inspiración Aparte de que pues Tienes que dar una buena imagen Y pues Saber cómo Llevar esto En Insta Estoy como Naimareli Guión bajo Flo Guión bajo Bueno, muchas gracias Gracias a ti Ok, hermanos Pues Como ustedes vieron Conocemos muchas chicas Muy hermosas Aquí el día de hoy Pero quiero ayudar Un dato muy curioso Que los árabes Se fueron a España 800 años Y después los españoles Llegaron aquí a México Casi 300 años Por una forma u otra Siento que los mexicanos O la gente más de Jalisco Tienen sangre árabe Por una forma u otra Los ojos que yo he visto hoy Yo lo había visto antes Porque parecen mucho A ojos árabes Las mujeres árabes Son muy conocidas Con sus ojos Con sus ojos y todo esto Los perros güey Buena pelea Hermanos Un dato muy curioso Ustedes saben Que los árabes Han ido a España 800 años Y después los españoles Llegaron aquí a México Casi 300 años Por una forma u otra Yo siento que hay Mucha sangre árabe aquí Porque los ojos que yo he visto El día de hoy Si parecen mucho A las mujeres árabes La cara Los rasgos Los árabes Muy marcados Por los ojos La nariz La ceja Y aquí es mucho también También ha llegado Mucho francés Mucho español Aquí en este pueblo También Muchas mujeres muy bonitas Es una experiencia Muy buena Yo después de viviendo Aquí en Guadalajara Casi 4 años Por fin vine A los altos de Jalisco Porque me han recomendado Mucho Así que Gracias por acompañarme Gracias por acompañarme El día de hoy No se olviden No se olviden Dar like Suscribirte Escríbeme en los comentarios Que lugares de México Quieren más que visito Así que Amor y paz Mi gente Y les mando muchos besos Por todos lados Y les mando muchos besos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!